¡Fuerzos para el equipo azul, compañera! Esta noche entran dos nuevos compadientes que van a reforzar las líneas del equipo azul con muchas ganas. Yo por ahí veo una silueta con llena de energía, de adrenalina porque ella quiere pisar este estudio para convertirse en un refuerzo de los azules. ¿Quién será? ¿Quién será? Lo siento, mi querida y estimada Domenica Saporiti. Es que se ve fuerte y lista para el combate. Más adelante vamos a conocer a los nuevos integrantes del equipo azul. Ahora es el turno del equipo naranja abrir una cápsula y la vamos a abrir en este preciso momento. Ábrala, mi compi, ábrala y cuénteme qué hay ahí adentro. Es más, déjeme que yo le cuente. Por dos puntos. Atención, naranjas. Atención, atención. Besar a su DT... No, mentira. Por dos puntos. Un miembro del equipo naranja deberá someterse a los nutritivos batidos de Domenica. ¡Venga mi cliente! ¡Que venga mi cliente! ¿Qué vienes? Tengo, tengo todo lo que es. Pedro, te felicito, hermano. Yo siempre... Te veo como flaco. Ya, tranquilo. Ya, déjame hacerte un brebaje espectacular. Gopi, espérese, espérese. Mire, el apio ha evolucionado. ¿Por qué me mueve en la mesa el kiosque? Vamos a ver, vamos a ver si está anémico, Gopi. Sí, a ver, a ver en los ojos. Está anémico, sí, está anémico. Mira. Esto es hierbita, berro, berro. ¿Cómo va a ser? Fue Pili, que... Esto es berro, ¿ya? Si usted no sabe la diferencia entre el berro y el apio, no está en nada. Se quedó de año. ¿Usted sabe lo que es esto? Pepino, mora, pa' que te enamores, ¿ya? Oiga mi compi. Mire, eso es un rico limón. Oiga, compi. Dígame. Una preguntita. Ahí para que te despabiles. Ruf, te despabiles. Comi. Comi, una preguntita. Dígame. Eso es berro. Esto. Eso es berro. Berro. ¿Y dónde está el gato? No, quiero llorar, quiero llorar. Esto es Noni. Noni. Noni, ahora sí. Aquí somos finos, finos. Para que veas, en copa te voy a dar, porque todo es especial. Eres nuevo. ¿Qué? Bien licuadito. Está bien. Gracias, Marat. Perro malo, perro malo. Perro malo, perro malo, perro malo, perro malo. Ok, mire, copia la receta en tu casa, señora. De verdad que esto es bien nutritivo. A mí mi mamá me... Mi mamá me traumó en mi infancia con un poco de brebaje, pero... Pedro, ponga atención. Vamos a ponerle berro. Para la próxima quisiera unas cabezas de pescado. Apio, 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 mire. Esto es lo más delicioso. Pedro Elince Figueroa es bien perro. Yo te voy a decir una cosa. Ahora los aliñados toman un detox. Que es como un... ¡Un detox! Mira, aquí estamos a los criollos, ya. Copi. Copi. Es la cuchara, con esto yo como. Mira el berro. Lunita, ponme esa canción. Esa canción. De un jardín de rosas. Con cáscara, porque aquí nada se desperdicia. Con cáscara, porque aquí nada se desperdicia. Y ya. A ver, ya que no hay cuchara. A ver, con el noni. Tengo un jardín de rosas. Esa es la canción, esa es la canción. Tengo un jardín de rosas. ¿Qué? No todo. La tapa también, la tapa. No, mentira, mentira. A ver. Entero, no entero. Entero. La mitad, no entero. Todo, todo, chicas, todo. Todo, 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 todo. ¡Pato! ¡Qué rico! ¡Órale! ¡Especele! ¡Órale! ¡Sí, ya sabes cómo me pongo pa' que me invitan! ¡Árale, marito! ¡Sí, ya sabes cómo me pongo! ¡Pa' que me invitan! ¡Árale, marito! ¡Árale, marito! Es un huele horrible, jupita. ¡Compi, eso huele horroroso! ¡Compi, usted quiere decir algo, compi! ¡Sí, ya sabes cómo me pongo pa' que me invitan! ¡Un decorativo, ya! Cómo te pierde algo... Se pierde el día. ...todo por ti, por mí... ¡Todo por mi tira! ...todo por ti, por mí... ...y que tú seas muy feliz... ¡40 segundos! ...todo por ti, por mí... ...y que tú seas muy feliz... ¿Qué tal? Dos puntos. Dos puntos. Dos alesas, que un momento. Pedro, venga acá, que me ha hecho sudar. ¿Qué tal mi... Es que le echaste con cáscara el limón. Siento amargo eso. Eso es rico. Está rico, está rico. ¿Lo recomiendas? Sí, lo recomiendo, por favor. Todos los televidentes, tomen eso. El rico brebaje, ok. Ok, un huevito más para el equipo azul, señores. Vamos a ver qué contiene. Vamos. A ver, veamos, el equipo azul. Dice, por tres puntos, una mujer del equipo azul debe recibir un castigo sorpresa. Escojan a alguien, esa persona no va a saber. Ok, es a ciegas, sorpresa a ciegas. Son tres puntos. Tres puntos. Ok, señores. Al parecer han escogido a Jessly. Jessly. Jessly, eso ha sido la castigadora hoy día. Jessly, si ya es elegida, no puede dar ni un paso atrás, ni nada por el estilo. Primer indicio de rechazo, la prueba no es válida. Ok, venga. No puede huir, no puede no dejarse, no puede rechazar. Tiene que mostrar un rostro complaciente, alegre y feliz. Si es que su rostro cambia, pierde los puntos. A ver. ¡Que pase! ¡El mantecado! No se puede mover del círculo blanco. ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Siga, siga! Van cinco. ¡Diez segundos! ¡Los tres puntos se los suman al equipo azul! ¡Y va cinco puntos para los azules! ¡Gessly! ¡Gessly, vente para acá un ratito que eso me puede servir para mis bandidos! ¡Vente a ratito! ¡Está bueno! ¡Lo voy a mantener aquí! Ahora, mi querida compañera, hay una cosa más. ¡Gessly! Para que no te quiten los puntos, deberás pasar las dos horas de programa así. ¡Es mentira, es mentira! ¡Está la ve bronceada! Ok, vamos. Siguiente. ¿Quién toca? ¿A el equipo naranja? A los naranjas, mi querida compañera. Ok, vamos con los naranjas. Big, big booty. Hágame los honores. A ver, equipo naranja. Por tres puntos, una mujer del equipo debe recibir un castigo sorpresa. Tres puntos, castigo sorpresa. Dicen que es diferente. Ojo, no se confíe. Piénselo bien. Pero tampoco puede ser rechazado. Claro. Nadie puede huir. Se pone en el círculo blanco y de ahí no se mueve. Laila se está ofreciendo para el castigo sorpresa. A ver, Yuri. Ahí va. Yuri, ve al centro, al círculo de la confianza. Ok. Ahí va. ¡Que entre el castigo! ¡Que pase! ¡Uy! Tienes 30 segundos para comerte ese ají. A partir de ahora, ¡corre tiempo! Sin votarlo. Son traídos de Tijuana. Si ya saben cómo me pongo. ¿Para qué me invitan? ¡Reinta segundos! Yo soy naranja, ja. Yo soy naranja, ja. Unidos el equipo siempre va a triunfar. Yo soy naranja. Falta, falta algo. ¡Mi compi! Espérese, espérese, falta una cosa. Usted se parece a alguien, amigo. Venga, 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 Yuri, ve. ¡Está feliz! ¿En serio? ¡Estás felicitada! ¡Con felicitación! ¡Eso no está! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Eso! ¡¿Qué te pasa? ¡¿Qué te pasa? Hizo el castigo de Jessly y algo más. Quedéle con los puntitos, producción. Si ya se hizo por atrás, deberían quitarle los puntos, producción. Ya lo negó. No era parte del juego. Pero si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Usted podría haberse salvado, en todo caso, ¿ah? Del abrazo. Pero si ya saben cómo se pone. ¡Pa' qué me invitan! Mi compi, usted puede enviar un mensaje al 9902 con el nombre de su nominado favorito para sacarlo de la lista negra con posible eliminación en combate. Así es, mi querido Carlos José Matamoros. Usted solamente envíe su mensaje de texto al 9902 para que vote por tu favorito. Hay algunos nominados del equipo azul. Tenemos a José y a Jessy, el equipo naranja, con Alexis, Carla y Yuri. Voten por sus chicos. Ahí están. Ok, señores, recuérdelo. De usted depende de la permanencia en el reality de los chicos. A votar sea dicho. Ahora sí, mi compi. El juego va empatado 5 a 5. ¿Qué dice, compañerita? ¿Qué te pasa? Oh, Dios mío. 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Por dos puntos, un miembro del equipo debe tomar un batido. A ver, Carlosé, qué lindo, es hermoso cuando llegan a la casa y a uno le traen esto. Ok, media copa igual. Va a poner un poquito de tinte de color rojo, tranquilo. Ya, ya, ya. A ver, un poquito, un pintadito, ya, un tosito. Mira, mira, cómo, está vivo, está vivo, aquí hay vida. Buéralo eso. El olor especial es mantequilla de cabeza de Jessy. No te preocupes, solo porque me acabes viendo voy a dar una copa nueva. ¿Ya? Listo, a ver, José, por favor. Llega su copa, espérese, espérese. Salud. Brinda por ti, por mí. Vaya, treinta segundos, ahora. Brinda por ti, por mí. Treinta, pero hubiera el número. Ah, 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 azul, ah, ah, azul, ah, ah, azul, son los mejores, peleamos full. Es espectacular. Felicitaciones, lo hicieron súper bien. Ok, ahora. Ok, ¿quién falta? Vamos con el equipo naranja. Carlos José, ¿qué te pasa? Te veo decaído, amigo. Tus defensas, ¿le pasan algo a tus defensas acá? No, compañera, yo estoy súper bien alimentado. Amigo, te veo pálido. No, si estoy hasta gordito. No, pero a veces eso no quiere decir que no seas anémico. Pasemos al equipo naranja. A ver, dele. All this is what the vitaminas is. All this is what the vitaminas is. Anaconda, don't, my anaconda, don't, my anaconda, don't want nothing less. Por un punto, el equipo debe hacer una pirámide de cinco personas. En menos de 30 segundos. Oh, oh. Look at her butt. Little in the middle, but she got much back. Little in the middle, but she got much back. Got it, got it. Look at my anaconda. Quieren que estar bien para la foto. Vamos, cheerleader, actitud, actitud. Eso, actitud. Actitud, cheerleader. Eso. Don't want none unless you got butt. Ahora caminen. Oh, my gosh. Look at her butt. Oh, my gosh. Look at her butt. Oh, my gosh. Look at her butt. Yo soy naranja, ha. Yo soy naranja, ha. Unidos el equipo siempre va a triunfar. Yo soy naranja, ha. Yo soy naranja, ha. No importa lo que digan, vamos a ganar. Bravo, bravo. 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 Ok, señores, continuamos. No estén celebrando antes de tiempo. Es el turno del equipo Azule. Vamos. A ver, Azule. Por un punto, un miembro del equipo debe caminar sobre sus manos cinco pasos. Caminar sobre sus manos cinco pasos. Tiene 30 segundos. Eso, como Pepe. Ahí va. John Pedernales, vamos. Ya está corriendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso sigue. Sí, así está Pedernales. Así está Pedernales. Ya, hasta Pedernales, ñaño. Ah, 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 azul. Ah, ah, azul. Ah, ah, azul. Son los mejores. ¡Uy! John Pedernales, más conocido como John Alex el Rifle Álava, acaba de recibir un abrazo mantecoso de Jessly Bustamante. Miren, y jugaron el beso sin ningún problema. Ese es mi kiosco, se llama Amor. Y le puso mantequilla en la nariz. Ay, pero si parece un pastelito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Natalia protestantica. ¿Quéカット? Ok. No, le estaba comunicando, le estaba comunicando a mi compañera que el huevito. No, 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 el huevito de los azules estaba vacío, el último... Carlos José, queremos saber cuál es el chiste, qué decía, no, pero qué nos decía, comparta con nosotros, por favor, que comparta el chiste, no, algo, algo decía, no, nada, no, dígalo, si no, hacemos lo que Domenica dice, por dos puntos, un miembro del equipo debe tomar un partido de Domenica para el equipo naranja, ay, qué emoción, ay, Dios mío, a ver, venga, 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 Pedro, mi cliente, no, ya no puede venir, lo siento, sí, que él le repitió dos veces, por qué mi naranja no puede venir, doy la misma prueba, ya está alimentado, gracias, no puede ser el mismo, chao, hay chicos que también, él tiene anemia, a ver, Uña, yo sí, usted está falajito, una pregunta, eso, si ya saben cómo me pongo, para qué me invito a... Ok, vamos a comenzar con algo fuertecito, huélalo, huélalo, para que se vaya familiarizando, perfecto, va a ir mal aquí, el rico berro, El rico vato, el vato, no, la mora no te voy a poner, te voy a poner un poquito de esto, por ahí, los ingredientes que me trajo mi compadre, Vamos a ver si Alexi se gana esos dos puntos, el equipo naranja, por dos puntos Jessly, Jessly, venga un ratito, por favor, te estoy llamando a la producción, esto es Noni, ojo que esto es Noni A ver, ay, se cayó, espérate, espérate que se cayó, jajaja ¿Saben cómo me pongo? Para qué me invito a... Ya se han venido uno, tres, tío... No importa, no importa, ya, ok, ok, no me faltará más Ya están muertos, créeme lo que con el ají ya se murieron Un poquito de agua para que ruede Ya está, precioso Perfecto, perfecto, me encanta ¿Sabe cómo me pongo? ¿Para qué me invita? Me encanta, ok, 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 ok Tienes menos hierro, tienes más fósforo ya Señora, por favor, vaya copiando la lista Ay, me faltó, quería preguntar si el papel hacía mal Pero bueno, ya, te salvaste Gracias Brad, gracias Brad Mira, esto salió más verdecito Y si te invito, ahí, ok, ok, suficiente Rindo por ti, por mí Rindo por ti, por mí Salud, ya No, dile, dile que es suyo Mira, que se salió verde, ¿ah? Ya, tómeselo Ya está corriendo el tiempo, dele Que tú seas muy feliz Rindo por ti, por mí ¿Qué tal? ¡Ocho a ocho! Hasta los bigotes, te la amo Uy, te veo mejor, ¿ah? Se empató el juego, ocho a ocho Yo soy naranja, ¡ah! Yo soy naranja, ¡ah! Unidos el equipo siempre va a triunfar Yo soy naranja, ¡ah! Yo soy naranja, ¡ah! No importa lo que digan, vamos a ganar Amigo, ¿estás bien? Falta todavía Alguien de los azules Falta un huevito de los azules Ay, hablando de huevito sería bueno poner una yema ahí Ok, mientras Los azules ven De qué manera pueden desempatar este juego Mi querida y estimada América Saporiti Usted en casa Puede votar por el combatiente De su preferencia y sacarlo De la lista de nominados Enviando la palabra o el nombre José al 99.02 Jelly al 99.02 Alexis, Yuri o Pedro al 99 O Carla, perdón, al 99.02 Hágalo ahora y salve al combatiente de su preferencia Por un punto Un miembro del equipo Tiene que dar una vuelta hacia atrás Perdón, hacia atrás Pero no como Karin Hidalgo La mortal Un mortal hacia atrás Pero cuidado con la mantequilla que está en el piso ¿Quién puede hacer eso? John Alex Pero John Alex ya participó Pero no es la misma prueba Lo puede hacer Lo puede hacer, dice la producción Señor La Voz Está listo John Alex Habían tres pruebas de batido En todo caso Esta prueba es nueva Esta prueba la puede realizar A ver John Se está poniendo en posiciones Sin apoyar las manos O sea Es un salto mortal hacia atrás Espérese, espérese El casco, el casco, el casco Sí, el casco Vamos a ponerle el casco Domenica Domenica hay que preguntarle Si es que lo puede hacer Lo ha hecho antes Bern Alex Lo ha hecho antes John 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 Lo ha hecho antes No No, no, no juega No juega Momento Ay, ay Me cogí la corriente Momento Ahí va Momento Una colcho Una colcho Una colcho ¡Uy! ¡Bien! Y esta prueba Esta prueba Esta prueba Esta prueba Esta prueba Tiene color azul 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 es el color Los puntos Son azules Lulita Triple música Del romance Venga John Alex Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga ¿Cómo ha sido usted El que le salvó La campana Al equipo azul Con esa locura Que hizo La producción Ha decidido Otorgarle A John Alex Álava Diez segundos Más Compañera Ah, ya Un beso Diez segundos Más ¿Qué son? Puntos hacia el equipo No, no son puntos Es un premio Para usted Claro Si es que lo quiere Si es que usted Lo quiere Lo quiere A ver, que pase Ese pastelito Ahí está bien Ahí está bien Y está bien Triple música De suspenso ¿O es que será Que hay alguien más Que puede ser Que no le guste Que John Alex Vese ayer? No creo Carlos José Porque este Pedernales vino Con la intención De enamorar a Tetea Las malas lenguas De producción Dicen que sí ¿Qué? Sí Y usted sabe Que la producción Todo lo sabe A ver Y cuénteme una cosa Esas malas lenguas De producción Que dice Que supuestamente Hay alguien Que podría no gustarle El beso De Jesli Con John Alex Es del equipo Azul O del equipo Aranjo Déjeme Déjeme comunicarme Ya lo vamos a saber En un momento En todo caso Esta noche Mi querida compañera Mientras nosotros Nos esperamos A que nos llegue La contestación A ese interrogante Sí Ahí están Por favor Los chicos Que vienen esta noche A combate Dos nuevos integrantes Del equipo azul Los quieres conocer Quieres saber Quien viene A reforzar A los azules Pues esta noche Los tenemos aquí Esa chica Parecía Parecía ser naranja La producción Le dijo Tú eres naranja Tienes personalidad Del equipo naranja Y ella dijo Que no Dijo Yo soy azul Azul Y quiero romper Con el estereotipo De la mujer azul Dice Señores Si ustedes piensan Que yo soy azul Yo soy bien azul Pero les voy a mostrar Cómo realmente deben ser Las chicas azules Entra dando guerra Me gusta que sea Así de imponente Con esa personalidad A romper esquemas Y esta noche Y esta noche tenemos A esta chica Que viene a sumarse Al equipo azul Y no es la única Atención Que no es la única Viene alguien más Esta noche A sumarse a los azules Pero primero El top 10 El top 10 De las entradas A combate El top 10 Si ya saben Cómo me pongo Pa' qué me invito ¿No saben cómo me pongo Pa' qué me invito